No quiero que en tus momentos de dolor Recuerdes lo que sufrí por tu traición Y a todo concluyo, no tengo celos ni rencor Es mi placer, hoy es la dicha en otro amor La, 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 la De orar no puedo más, porque todo mi llanto Me erguí por tu querer, cuando no te vendía De aquel sagrado amor, te estabas olvidando Que te ibas cansando, que ya no me amabas Que no me querías Y luego me alejé de ti para no verte Y loco de dolor, herido por los celos Que el ser sería mejor, oye, alentí la muerte Más todo fue malo No tengas temor, que ya no te quiero La, 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 la